Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué, mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días, y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prologadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes les dijo, Llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová, y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová, y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente, y Josué mandó al pueblo diciendo, Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, Gritad, entonces gritaréis, así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche, y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente, así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante seis días, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces, solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez Josué dijo al pueblo, Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel, y lo turbéis, mas toda la plata y el oro de los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová, entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran voz, y el muro se derrumbó, Esto es todo por el día de hoy, espero que este video sea de mucha bendición, no olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó, Dios les bendiga.